Estoy feliz porque tengo solo una cajita para jugar. ¿No es cierto, mi amor? Miren mi gorda consentida, la reina Kitty, sin cajitas para jugar. Está como la pobre viejecita. Miren, estos son los cositos de los huevos. Las cajitas de los huevos se estripan, se aplastan y les encanta rascar. Y las cajitas, cuando hacemos mercado allá en el de uno, siempre dan cajitas para el mercado. Y aquí hay de todos los tamaños y colores para los niños, ya cerradas, abiertas. Y esto es un pasatiempo divertido para todos los gatitos, en casa o en silvestres. Así que ahí están las ideas. La reina Sarita, cuando se despierte, va a disfrutar de juegos en esas cajitas. Está dormidito, muy chiquito. Y la reina Kitty, ella sí está, pero Kittycita es muy enamorada de las cajitas, le encantan. Miren, súbite acá, haznos una demostración. Ah, bueno, ella va a probar todas las cajas. Yuhu, 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 yuhu. Mira esta, mi amor, ven. Ven para que vean cómo es que tú juegas con estos huevitos. Bueno, ahora más tarde. Esto que ya les va a marcar y todo eso. Tiene dos, cuatro, cinco por aquí. Aquí tienen otras dos cajitas bien lindas, donde descansan su siesta, depende de la temperatura. Y aquí otra bonita, vean. Esas son las bellezas de recreación para estas niñas. Las cajitas son indispensables. No importa si uno les tiene cama doble. Esta es la camita de ellas, vean. Cama doble para ellas solitas. Una cama nido. Hermosa. Aquí también pasan su noche o su tarde. Así que ahí tienen para divertirse. Y aquí ya está haciendo la demostración esta bebé hermosa. Uy, qué linda, mi amor linda. Se está un rato aquí, después se pasa para acá y en cada cajita va ahí las marcas. Un ratito.